Hola a todos y bienvenidos nuevamente a Angler, mi nombre es John y con el reciente estreno de la espectacular nueva entrega de nuestro murciélago favorito, es momento de compartir con ustedes la filmografía completa de una de sus protagonistas, quédate un momento y te cuento más, pero antes y como siempre no te olvides de suscribirte. Nació el 1 de diciembre de 1988 en Los Ángeles, California, es hija del cantante Lenny Kravitz y de la actriz Lisa Bonet, mide 1 metro 57 centímetros, pesa 51 kilogramos y sus medidas son 89-64-87, su nombre es Zoe Kravitz y desde el año 2007 y hasta la fecha se ha mantenido sumamente ocupada apareciendo acreditada en más de 40 títulos según IMDB. Debutó con un pequeño papel en la comedia romántica Sin Reservas y la película de Suspenso Valiente, ambas en el 2007, protagonizó la comedia Asesinato de un Presidente de Segundaria y Aves de América en el 2008 y el drama El Mejor al año siguiente. En el año 2010 obtuvo papeles en las comedias Una Historia Diferente y Cuidado con el Gonzo, además de la película de Acción 12, completó 8 episodios en la cuarta temporada de la excelente Californication y dio vida a la mutante Ángel Salvadore en X-Men Primera Generación en el 2011. Se tomó un año de descanso y regresó con un pequeño papel en la terrible película de Will Smith Después de la Tierra, además de un papel protagónico en la comedia El Niño que Vuela a Pescado. En el 2014 obtuvo el papel de Christina en la trilogía Divergente, Insurgente y Leal, protagonizó el excelente Thriller Máxima Precisión, las comedias románticas Finge que nos estamos besando y El Camino Interior. Un año más tarde le dio vida a Nakia en la más que recomendada comedia Dope y pudimos verla en el camión de Furiosa en la excelente Mad Max Furia en el Camino. Obtuvo un pequeño papel en Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos y un protagónico en el Thriller Vincent y Roxy en el papel de Roxy en el 2016. Al año siguiente consiguió un rol recurrente en la popular serie de HBO Pequeñas Grandes Mentiras y protagonizó el drama Gemini, las comedias Hasta que el Cuerpo Aguante y Lego Batman la película en donde le dio voz al personaje de Gatubela. En el 2018 también le dio voz al personaje de Mary Jane en la excelente Spider-Man Un Nuevo Universo, protagonizó la terrible película de ciencia ficción King y regresaría para su papel de Leta en la secuela de Animales Fantásticos. Protagonizó la serie original de Ulu Alta Fidelidad y el drama musical Viene Los Fantómes en el 2020 y este año protagonizó la excelente película de HBO Kimmy, además de interpretar a una bella y espectacular Gatubela en la obra de arte de Matt Rips de Batman. Muy bien esto es todo por hoy, espero les haya gustado soy Kravitz, si llegaron hasta aquí ya saben no duden en regalarme un like, nos vemos en el próximo video, bye.